¿Sabías que Ushuaia Visión brinda servicios de Internet y TV por fibra óptica? Contrata hoy tu nueva velocidad de Internet al 50% de descuento en las velocidades de 12 megas y 15 megas por 3 meses. Además, tenés el 70% de descuento en las instalaciones del servicio. Elegí Ushuaia Visión. Contactanos por WhatsApp al 15 61 31 80 o en Facebook. Encontranos como Ushuaia Visión. Promoción válida para clientes nuevos para pagos del servicio de heridos a débito automático.